Soñar con el ex. ¿Por qué soñamos con el ex? ¿Será porque lo extrañamos? O a veces pasa que también nos dicen cosas a través de estos sueños. Los ex también nos hablan, hasta nos torturan por los sueños. Aquí pueden ser varias cosas. Pueden ser varias cosas que se pueden tocar en temas. Por ejemplo, cuando ha habido una relación, tú crees igual que yo en vidas pasadas, ¿no? Entonces, a veces cuando hay una vida pasada, te das cuenta cómo. A veces estás sentada y como que se te viene un déjà vu, ¿no? Como que todo ha pasado y te ha dado cuenta. Lo siento que aquí he estado o esto ya lo he visto antes o lo he visto en mis sueños. Entonces, a veces nosotros pensamos que, bueno, esto es una sola vida. No. A veces estamos viviendo una tras otra porque en tu vida real no has cumplido una misión. Y de repente ese ser que te has cruzado y que te ha provocado muchas lágrimas o una pena muy grande, se te ha cruzado en otras vidas y también ha provocado nuevamente. Solamente que tú no cierras esa etapa de tu vida. Y entonces, constantemente es como si tú vivieras unida a un recuerdo que tú dices, pero si ya no lo veo. Han pasado como 20 años. Porque a veces me lo sueño y siempre me lo sueño llamándome, ¿no? Como que Estela, ayúdame. Cuando tú sueñas así un ex que te está llamando es porque él está en problemas, está en necesidad y quiere que tú lo ayudes porque tú le daba la estabilidad o tú lo ponías en su sitio o de repente de ti tuvo mucho apoyo y ahora está en caída. Entonces, son muchas las formas. También puede ser que haya sido víctima de algo que este hombre en el pasado te haya querido hacer vía brujeril y que pueda unirte en un sueño. Un sueño siempre te avisa si es brujería porque te va a ver a él agarrado de la mano y el sujeto del brazo y como que no te suelta. Y tú dirás, pero en el sueño yo quería soltarme, pero él no. Y te mira cachoso, ¿no? Como diciendo, no te vas a ir. Entonces, acá ya pueden ser varias cosas. El sueño te está avisando que ya no es solamente un sueño, una mala época, sino también puedes ser víctima de algo de la maldad o la hechicería. Una pregunta de Mari Milagros. Quisiera saber por qué sueño que mi esposo me engaña con otra y hasta lloro en mis sueños. Sueños de infidelidad. Mari, déjalo en paz al hombre, déjalo ni dormida, lo cela. En ese lado, sí, ella sí tiene un problema emocional. Hablando ya profesionalmente, ella tendría que tratar los celos o la inseguridad porque ese sueño sí lo han tenido varias de mis clientas, pero el hombre era un pan de Dios y en sí ellas mentalmente soñaban y siempre su angustia. Hay mujeres que emocionalmente siempre van a tener ese problema. ¿Por qué? Porque de raíz de nacimiento la madre tuvo muchos problemas y así nació la criatura con esos problemas emocionales. Sí, esto ya arrastra de algo de vientre que ella lo hace y lo hace y muchas veces va a destruir la relación en base a esos sueños. No necesariamente el hombre la está traicionando. Si no, puede tener un problema serio que hay que tratar urgentemente. Ojo, siempre los sueños cuando son malos, ¿cómo les puedes dar vuelta? Uno, dos formas. Uno, agarrando una hoja, un lápiz cero o un lápiz, que para mí es mucho mejor un lápiz. Escribes siete veces el sueño, pa, 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 siete veces. Si ha sido muy traumático y lo comienzas a rayar, a rayar, a rayar. Luego, este papel, agarras fósforos y lo prendes así en esquinitas y por el centro. Y lo que haces es que se calcoma. Eso lo tienes que, todas las cenizas que quedan, bárrelas y sóplalas por una ventana para que se disipe a un 70, un 80% el sueño. Y contarlo a tres personas también disipa el sueño. Gracias. Gracias.